De información, el legislador Conscordo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que la verdad es sobre todo, el legislador Vargas ha mencionado que por culpa de la construcción de la hidroeléctrica Cordo Sinclene se ha generado el socavón en el río Coca. Eso es una total mentira. La erosión regresiva del río Coca se debe a la sedimentación que por miles de años lógicamente se ha ido acumulando por el volcán El Reventador en ese sector. De tal manera que aquí hay una responsabilidad del gobierno. La hidroeléctrica Coca Cordo Sinclene es la que sostiene lógicamente con el 30% desde la energía del país. Pero sí, hay que decirlo, los gobiernos de Moreno, Lazo, nunca hicieron el mantenimiento. Habían trabajos que hay que hacer. ¿Y cuáles son los trabajos? Dragar el río, porque antes de llegar a la captación del agua hay que hacer los dragados. Todo eso pone en riesgo sin duda a la producción energética, pero también pone en riesgo también la vialidad. De tal manera que quería aclarar eso, señora Presidenta, porque es necesario que el pueblo conozca lo que se necesita urgentemente en ese sector, porque estamos hablando ahorita del tema del agro, que nos parece sumamente importante, la cual respaldo totalmente para que se exija la declaración de emergencia. Yo diría también que se exija la declaración de emergencia en el ámbito vial a la provincia de Sucumbí, Orellana, Morón, Santiago, y todos los nudos críticos del país en el tema vial. Y en este marco, hablando del socavón, hablando de la hidroeléctrica, es necesario que el señor Roberto Luque, ministro de Energía, delegado del presidente Daniel Novoa, al tema eléctrico, nos entregue cuando venga aquí a este pleno, un informe de cuál va a ser la acción integral para solucionar los problemas, para precautelar la hidroeléctrica, para solucionar los problemas que hay con los vecinos ahí, y lógicamente la atención integral en el campo de la vialidad de estas provincias, mucho más en el socavón que ha sido una exigencia. Esa es la parte fundamental, señora Presidenta. Muchas gracias.